Este año hemos coincidido en el tiempo la celebración de la Pascua Judía, la Pascua Cristiana y el mes de Ramadán. Coincidimos y esta coincidencia también nos une a nosotros como hermanos, como fieles del mismo Dios. Quiero felicitar a todos los judíos en esta Pascua que nosotros le damos también. La Pascua Judía Jesús la celebra con otro sentido nuevo, pero al final es la misma Pascua como prehistoria nuestra, de nuestra historia cristiana. Y también a los hermanos musulmanes que en este mes se han dedicado más a la oración, a hacer penitencia, al ayuno y a purificarse en realidad para acercarse más al Señor y a los hermanos. Felicitamos sobre todo a las comunidades naturalmente de Málaga y Melilla que están dentro de la diócesis de Málaga y queremos unirnos no solo en la gran fiesta nuestra de cada una de las tres religiones que hemos dicho, sino también en los acontecimientos que en este momento estamos viviendo a nivel mundial y sobre todo en Europa, de la invasión de Rusia, de Ucrania por parte de Rusia en realidad. Y es deber nuestro de la fe que se desprende tanto de la fe judía como de la fe cristiana y de la fe musulmana el rezar por la paz, el unirnos todos por la paz. Invito a que los dirigentes animéis a vuestros fieles a ponernos todos en oración por esa paz que tanto necesitamos y que además se desprende de nuestra fe. Muchas felicidades a todos, a los judíos en su Pascua, a los musulmanes en su Ramadán, en el final de Ramadán, en el que nos unimos de una manera especial espiritualmente. Felicidades a todos.